Bueno, primero agradecer el trato recibido en la visita, que ha sido magnífico y cordial, y por lo tanto, en fin, dar las gracias por eso. Después, como empresa, es evidente que es una estructura de empresa muy potente, yo destacaría fundamentalmente los desarrollos propios de esos know-how, de esos medios, de esos sistemas de aplicaciones informáticas, y, bueno, la capacidad de organización. Yo creo que en un servicio como este es lo fundamental, tener una capacidad organizativa y una capacidad logística que sea capaz de articular tantos servicios de forma compleja y con tanta rapidez. Yo creo que eso es un ejemplo magnífico. Luego, sinceramente, como asturianos, para sentirse orgullosos de que esto sea un proyecto que haya nacido y crecido aquí en Asturias, de capital y de personal directamente asturiano, yo creo que es para sentirnos orgullosos, no hay tantos ejemplos de este tipo de empresas y muchas veces cuando hay una situación, además, tan comprometida económicamente en tantos sectores, pues yo creo que es bueno que los buenos ejemplos se conozcan y se difundan. Y luego, respecto a la importancia del transporte sanitario y de su carácter público, bueno, curiosamente ayer tuvimos un debate en la Junta General del Principado, en el Parlamento Asturiano, sobre aspectos, sobre la prestación sanitaria, el sistema sanitario público, y yo decía precisamente que no había que descartar, o sea, que no se trataba de modelos sanitarios absolutamente públicos, absolutamente privados, creo que había un cierto maniqueísmo y creo que había que explotar las vías de colaboración público-privada. Este es un ejemplo, ¿no? Efectivamente, este es un servicio público porque está sostenido con fondos públicos y porque se ofrece a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad, de acceso, sin barreras de entrada. Pero luego está prestado desde la iniciativa privada, desde una iniciativa privada, desde una empresa privada. Yo creo que a lo que yo me refería ayer, precisamente, dirigido al consejero de Sanidad, que no descartase las posibilidades de la colaboración público-privada, porque lo importante es mantener ahora mismo un sistema sanitario público, que sea un sistema de acceso universal y en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, pero que para eso es necesario, para su sostenibilidad, explorar estos modelos de colaboración público-privada, pues ya digo, este es un magnífico ejemplo, sois un magnífico ejemplo, y espero que, en fin, que se pueda mantener en el futuro, animaros a seguir trabajando como lo estáis haciendo hasta la fecha, y nada más, muchas gracias y adelante.